Mami, yo sé que no estás bien y piensas que ya te dejo de querer Estás equivocada, yo lo sé que fallé Porque fui fiel la noche de ayer y siempre me arrepentiré Y de rodillas te pido mujer Que si alguna vez sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Que si alguna vez sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname ¿Cómo quieres que te perdone si te fuiste de mi lado sin dejarme ninguna explicación? ¿No te importó si yo comía o sufrí? Ya se partía en dos mi corazón Ahora me viene a confesar que estás arrepentido Que hay mucha herida que está nadie en ti y yo no confío Yo pensé que solamente tú eras mío Sácate a ti, yo te lo di todo a la grave envío No te voy a darme nada No te importó si tú no estás conmigo No me voy a llamar No estamos en la camita Baby, we are burning Te lo hago toda la noche para mi vida morning Ok, tú dices que no siento amor, venga y tócame, siente como la del corazón Te pido perdón por lo que pasó, baby, déjame compasión Y si alguna vez sentiste algo lindo por mí, perdóname, perdóname Y si alguna vez sentiste algo lindo por mí, perdóname, perdóname Hoy voy a darte una segunda por tu vida, quiero confesarte que yo nunca te dejé de amarte Sin parte, de seguro no te voy a fallar, no te pagaré con la misma moneda, yo sí sé amar Vamos a dar con mucho amor, quiero vivir en la felicidad, pero sin temor que tú nunca me vayas a regar Yo te amo, tú me amas y esta es toda la realidad, vamos a prender esta llama, vamos a amar Y si alguna vez sentiste algo lindo por mí, perdóname, perdóname Una vez y otra vez, quiero tenerte fiel a fiel, no me castigues, no bebé, no te quiero perder Una vez y otra vez, quiero tenerte fiel a fiel, no me castigues, no bebé, no te quiero perder No me castigues, no bebé, no te quiero perder No me castigues, no bebé, no te quiero perder No me castigues, no me castigues, no me castigues, no te quiero perder